Ok, entonces, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio. Por primera vez vamos a hacer práctica virtual en terapéutica médica y también en medicina 2. Y para los invitados, no medicina 2, no terapéutica. Debe ser también experiencia nueva. Así que vamos a ver qué tal sale. Vamos a poner un poco las reglas de juego. Vamos a hacer una introducción. Ya dimos una charla sobre COVID. Hoy vamos a recordar algunos conceptos que son importantes para luego ser aplicados en los casos clínicos. Entonces vamos a hacer una revisión rapidita de COVID. Vamos a presentar 7 casos. 7 casos. ¿De acuerdo? Todos van a escuchar y apunten. Apunten para sus preguntas el caso 1, caso 2, caso 3. ¿De acuerdo? Pueden hacer preguntas generales también y también casos orientados o preguntas orientadas a cada uno de los casos. Estos 7 casos son casos no son casos míos, son casos de peruanos que están en España que nos han presentado los casos y entonces me pareció importante presentárselos a ustedes porque son muy ilustrativos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Luego, también creo que tenemos el día 14 una actualización en COVID. Entonces vamos a... Porque COVID también es una patología que ahorita en pandemia debemos estar actualizados y saber cómo enfrentarlas y manejarlas. Estamos en el camino aprendiendo, así que quizás las cosas que hoy día hable... ¿Verdad? ¿Correcto? Pero por lo menos esa información que hasta ahorita... Es la que se acepta mundialmente. ¿Hay caracho? ¿Tengo problemas para avanzar? A ver... Sí, doctor, no está avanzando. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Entonces no tengo ningún conflicto de interés y la agenda... Vamos a hablar sobre generalidades de COVID. Vamos a presentar los casos clínicos y a ver qué mensaje nos llevamos a clase. Recuerden eso, ¿no? Los coronavirus humanos. Son siete coronavirus que se conocen, cuatro, cuatro básicamente causaban infecciones respiratorias leves y a partir del siglo XXI, en el 2002 aparece el SARS-CoV-2 y luego en el 2012 el MERS-CoV-2. Y en el 2019 aparece el SARS-CoV-2, que es lo que produce el COVID-19. Vean acá, esta es una fotografía electrónica y vean acá están como coronas, ¿no? Por eso viene coronavirus y estas son las proteínas S que son tan importantes para la fisiopatogenia, fisiopatología del virus. Este es el coronavirus y finalmente ven la fotografía electrónica y aquí está la proteína S. Hay otras proteínas, pero la S es muy importante. Y luego esta tiene la capa lipídica, esta capa lipídica la adquiere, la adquiere cuando penetra la célula y es muy importante la capa lipídica, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos lavamos las manos o usamos soluciones alcohólicas con alcohol, disuelven esta grasa y matan al virus. Por eso la higiene de manos con jabón, el jabón o el alcohol, disuelven, matan al virus, por suerte. Este virus utiliza un receptor en células que se llama el EK2, el EK2, ¿no? Que es la enzima convertidora de tarjeta de enzina, al número 2. Entonces la proteína S encaja con este receptor, que no solamente está en pulmones, en las células neumocitos tipo 2, sobre todo, sobre todo, también está en el intestino, sobre todo en el hemodeno, está en los riñones, y en otro foro. Por eso es que afecta a nuestro foro. Entonces, una vez que ingresa el virus y se forma el endosoma, el virus está adentro y se forma esta capa de la membrana que la utiliza, la saca de la célula, y comienza toda su replicación, ¿no es cierto?, hasta que ya tienen nuevos virus y el virus es liberado, ¿no es cierto? Este es el ciclo del SARS-CoV-2. Recuerden también que se ha mencionado que las poblaciones de riesgo, los grupos de riesgo, los más afectados, con mayor riesgo, no los más afectados, sino con los más de mayor riesgo, son los adultos mayores o aquellas personas que tienen comorbilidad. Dentro de estas comorbilidades son los que tienen enfermedades cardiovasculares, principalmente, y la protección material, y eso tiene que ver con los receptores EK2. Hay otros, hay otros, los diabéticos, los renales, los hepatópatas, los que tienen EPOC, etc. Hay otros, cáncer, y otros inmunocomprometidos, en los que sus defensas están bajando, ¿no es cierto? Fíjense cuáles son las comorbilidades más frecuentes. Hipertensión, diabetes, otras enfermedades cardiovasculares, respiratorias, EPOC, cáncer. ¿No es cierto? Sí, pero la gran mayoría no tiene comorbilidades, ¿no es cierto? Pero miren cuáles son los que fallecen. Justamente los que tienen comorbilidades. Por eso es que han mandado a guardarse a los pacientes mayores de 60 años, o sea, los adultos mayores, y han mandado a guardar a aquellos que tienen comorbilidades. ¿No es cierto? A mí me han mandado a guardar. No tengo 60 años, pero tengo diabetes. Entonces, también era un poco gordito, que ahora he bajado, pero sí me siento gordito. Y también por eso estoy guardado, ¿no es cierto? Pues trato de estar activo y ayudar al hospital desde mi casa. Cuando uno está infectado, o mejor dicho, cogemos 100 personas infectadas, 100 personas infectadas, 80 de ellas van a hacer una infección leve a moderada. 15% van a desarrollar neumonía y 5% van a necesitar ventilación mecánica, van a desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo. Y obviamente los que necesiten ventilación mecánica, por lo menos la mitad van a morir. La mortalidad, la letalidad en el mundo es muy variable dependiendo de las ciudades. Aquí en Perú estamos entre 2 y 3%, en Italia llegó a ser en algún momento 12%, en España 10% es relativo. ¿Cierto? Y se ha visto en relación a los grupos de mayor riesgo, es cierto, el que mayor impacto es la edad tiene que ver la velocidad. Fíjense que los menores de 50 años, casi la fatalidad es cero. No se mueren. Poden infectarse, claro que sí, pero no se mueren. Miren, por cada decenio se duplica la mortalidad, la fatalidad. De 50 años a 60, 2%, de 60 a 70, 4%, de 70 a 80, 8% y fíjense que en más de 80, 16%. Por eso es que guardan a los viejitos, hay que guardar a los papás, hay que guardar a los abuelitos, a los suegros, en fin. ¿Cómo se transmite? Por gotas y por contacto. Ya en la revista Clinical Infection Disease se ha visto que podría hacer transmisión aéreo, o sea, por aerosol, que se mantiene más tiempo en el aire, pero se ha visto que vivirían hasta 3 horas. Ya hemos dicho que tenemos que tener cuidado, o sea, por eso es que podemos usar mascarilla quirúrgica simple, porque es por gotitas, gotas de 5 más micras. Y solamente en condiciones de aerosol, de aerosolización, es decir, que se formen gotitas menos de 5 micras, hay que usar el respirador en 95. Y obviamente para el contacto, directo o indirecto, la higiene de manos. La superficie es contaminada cuando toca higiene de manos y hay que desinfectarlas también, ¿no es cierto? La distancia que va a viajar, no es más de metro ochenta, lo ponen dos metros, si está más de dos metros no llega a las gotas con el virus. Y el contacto prolongado, la mayoría de las ocasiones, obviamente, estar, por ejemplo, viajar en el tren, en el tren eléctrico, o en los buses metropolitanos, en varios contactos, es un riesgo. ¿Cuál es el periodo de transmisión? antes que desarrolle la enfermedad, o los síntomas, 48 horas antes uno podría estar contagiando. Ese es el gran problema también de los asintomáticos, ¿no es cierto? Y una vez que está asintomático, con mayor facilidad de contacto, porque obviamente, ¿dónde está el virus? En las secreciones respiratorias, ¿no es cierto? Al hablar, al toser, estornudar, eliminamos el virus. ¿Cuánto se considera que una persona, por cada persona infectada, cuántas pueden infectar? Al principio se dijo dos, luego tres, cuatro, pero varía entre dos hasta seis personas. En promedio consideran 1.51 hasta tres, ¿no es cierto? Pero podrían, peor de los casos, hasta cinco o seis. ¿De acuerdo? El Estado, muchos gobiernos trabajan, muchos trabajan, este, con, infectando dos personas, ¿no? Dos o tres. Miren, este no se ve muy bien, pero igualito es ese error, ¿no? Miren que el SARS infecta cuatro personas, ¿no? Por cada persona infectada, contagia cuatro. Miren, miren, sarampión, sarampión 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, terrible, ¿no? Paperas también, el SARS está con VIH, menos, más, más que el ébola y más que el hepatitis. Ok, entremos a la infección por COVID-19. En COVID-19 se van a presentar tres fenómenos o tres procesos que tenemos que recordar. Un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio y un proceso de coagulopatía. Entonces, estos son los problemas que vamos a tener. Vamos a tener un problema infeccioso, un problema inflamatorio y un problema de coagulopatía. Entonces, vamos conversando a respecto. El virus ingresa cuando respiramos y, en este caso, se va a pegar a las células que tienen, que tienen los receptores AC2, ¿no es cierto? ¿correcto? ¿Correcto? Y eso predomina en las células alveolares tipo neumocito tipo 2. ¿Correcto? Y miren, es importante que ustedes miren acá. Aquí están las células alveolares. Este es el espacio intersticial. Este es la membrana basal. Tenemos la capa de surfactante. Y acá tenemos el capilar, ¿no es cierto? Con las células inmunocito. Miren el ancho, miren. Entonces, una vez que el virus contacta con estas células neumocitos, se activa un proceso inflamatorio que lo vemos al otro lado. Este proceso inflamatorio es un, se llama desregulación de la respuesta inflamatoria. Se lo queda. Es excesiva, más de lo normal. Normalmente pudiera ocurrir un agente bacteriano X, lo detecta, la célula lo ataca, inflama un poco el pulmón y pasará. Pero acá como que se lo queda. Es decir, no tolera a este virus, ¿no? Se desespera, pierde los papeles, ¿no? Tiene los papeles y entonces hay una gran inflamación con el micrófago. Juega un rol importantísimo y estas interleuquinas de 6, 8, 1 son las que juegan de forma importante y llaman a los neutrófilos. Fíjense lo que hay. Los albiolos se llenan de líquido. Hay membranas y alinas. Fíjese cómo se como se engruesa, se ensancha el espacio intersticial y obviamente hay inflamación de los capilares pulmonares, endotelitis. Entonces, todo esto altera la relación albiolo, el oxígeno, albiolo arterial, porque obviamente es del oxígeno, pero no pasa. No pasa a los vasos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el paciente desarrolla insuficiencia respiratoria aguda severísima y termina siendo el ARTS, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo que antes el síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero los niños también, pero en este caso el adulto viene como se llenan de líquido y hace el edema pulmonar no cardiogénico. Obviamente no hay, el oxígeno no pasa, los pacientes de esa hipoxemia severa y obviamente desencadenan todo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y lo que va finalmente a la muerte. Esto es lo que les estaba explicando, toda esta cascada inflamatoria que le llaman la cascada de citoquinas porque las citoquinas juegan un rol importante y fíjense cómo los alveolos se llenan de líquido, ¿no? El pulmón es el punto de partida pero luego el virus viaja a través de torrentes sanguíneos y llegan a diferentes órganos, entonces compromete el sistema nervioso central, compromete encefalitis, el corazón miocarditis, hace problemas coronarios, hace citoquina hepático, endotelial en otros lados, médula ósea, etcétera, diferentes músculos, en fin, entonces aparece en la sintomatología partes blandas, ¿cierto? Entonces, se hace totalmente sistémico, totalmente sistémico. miren que cada uno de los órganos están comprometidos, ¿qué sintomatología pueden poner? Si pueden apagar su micrófono, gracias, los pacientes pueden hacer fiebre, fatiga, mialgia, de laboratorio desarrollan hipopenia, desarrollan disnia, toseca, dificultad respiratoria, gastrointesinal, diarrea, un grupo de diarrea, náuseas, cardíacos, arritmias, miocarditis, insuficiencia cardíaca, a nivel vascular, vasculitis, trombosis, microarqueopatía, por eso ya hablamos de la complicación de coagulopatía que desarrollan, las neuronas, hay pacientes que pierden el olfato súbitamente, anotmia, o pierden el sabor, la hipogeusia, ¿no? Hablamos de encefalopatía, convulsión, en miopatías, comienzan a hacer hipertransaminemia y obviamente hacen compromiso renal, retenciones de sustancias introgenadas y hacen insuficiencia renal aguda. Entonces, si resumimos esa fitopatología y lo pasamos a clínica, la infección por COVID tiene tres etapas. La etapa temprana, la etapa viral o la etapa infecciosa. La segunda etapa es una etapa pulmonar inflamatoria y la tercera etapa es una etapa de hiperinflamación o crítica. La dos también le llaman infección severa, infección pulmonar, infección inflamatoria, pero la tercera se llama fase de hiperinflamación. Entonces, cada una de estas etapas o estas fases dura siete días. Desde la primera semana predominantemente es viral. La segunda semana todavía hay virus y hay virus no solamente en la vía respiratoria sino también ya está pasando a, por eso ves esta ondulación, esta ondulación negra que va creciendo nos indica que ya está pasando a sangre, ¿de acuerdo? Está pasando a sangre, a epidemia y y esta fase la dividimos en dos en dos A, dos B. ¿Por qué? Porque la primera fase, la primera fase el paciente está oligosintomático, está estable, no tiene disnia, no tiene hipoxemia, tiene fiebre, ¿de acuerdo? Puede haber diarrea, no hay cabeza, y si le pide en el laboratorio va a tener hipopeña, puede tener tiempo protomina de watergado, dímero D, LDH, ligeramente, ¿correcto? Pero ya cuando pasa, ¿cuál es lo que te indica o les indica que debe estar pasando a etapa dos? Disnia, disnia, ¿no es cierto? Tiene dificultad, empieza con la dificultad respiratoria, entonces, esos pacientes tienen que estar hospitales, o nosotros pueden estar en una salvación en su casa, pero el 2A ya tiene que estar hospitalizado para observación. Este paciente tiene disnia, pero no tiene hipóxia, no tiene hipóxia, o lo tiene muy, muy leve, y al 2B, definitivamente, la disnia se acentúa, la hipóxia es mayor, y estos pacientes deberían tener lo que vamos a hablar más adelante de biomarcadores, ¿no es cierto? Quiere decir que esa inflamación, como ustedes ven ahí, va progresando, entonces, ya estamos viendo que la parte viral pierde importancia y va ganando cada vez más esta cascada inflamatoria, que en la tercera fase ya es el extremo, entonces, el paciente hace ART, hace shock, hace insuficiencia carriaca, y estos biomarcadores se disparan, ¿no? Entonces, ahora, pues, se está viendo que le damos a la parte de infecciones antivirales, y para la parte inflamatoria vamos a hablar sobre inmunomoduladores, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a definir. Recordemos el periodo de incubación, el periodo de incubación se considera de 5 a 7 días, hasta 7 días, digamos, ¿no? 7 días. También ya hemos dicho cuáles son los síntomas, pero los síntomas más, los claves, básicamente, son fiebre, tos seca, y fatiga. Después, el resto dependiendo del compromiso y los cuadros pueden ir desde leve hasta críticos, ¿no? La doctora Carolina García Vidal, cuando paciente ingresa, cuando ya está en fase 2, ya tiene neumonía, ya tiene una neumonía incipiente, etcétera. Ella recomienda que tengamos, que tomemos una placa de tórax. Algunos dicen, pues, que la placa de tórax no es lo suficientemente sensible y pide una tomografía de alta resolución, pero no todos los centros tenemos. Entonces, una placa de tórax nos ayudaría al ingreso si tiene un ataque, mejor, ¿de acuerdo? Y en los exámenes auxiliares, un hemograma, bioquímicos, sodio, potasio, calcio, magnesio, proteínas, totales, creatinina, perfil hepático, serología, DBIH, hepatitis B. Si tenemos examen de S, pidamos examen de estroquiloides, estrocolaris, si tienes puto, tos productiva, pidamos BK sobre todo, pidamos si se puede, si tienen para la búsqueda de neumocistis, quirobesis, o sea, pidamos los exámenes generales más estas patologías. Obviamente tienen que pedir la prueba de COVID, la prueba de COVID que vamos a mencionar, que ahí tendría que ser de acuerdo al tiempo de evolución, una prueba molecular que es lo ideal, la prueba molecular, sino la serológica es lo que se dispone. Hay que pedir un electrocardiograma porque de las drogas con las que se tratan, este, tienen efectos adversos cardíacos como la discute prolongada. Obviamente hay que pedir biomarcador, que es lo que vamos a, basales, basales, vamos a, a conversar. Entonces, fíjense que la regla de tórax es 59%, digamos, positiva, ¿no es cierto? Y la alta de tórax se puede ver hasta 86%, entonces, es más sensible, ¿no? Y estos pacientes pueden desarrollar sobre todo linfopenia, la ketopenia. La propia citonina es para detectar presencia bacterial en sangre, pero desde, entre el día 7 y 10 puede haber un ligero aumento de la propia citonina por el virus y no necesariamente, pero, es muy ligero, o sea, si el corte es 0.5, 0.6, 0.7, no se eleva mucho, si se eleva mucho, muy alto, esa es infección bacteriana sobreagregada, lo que se llama una superinimitación. De las pruebas de laboratorio que conversamos hay dos, olvídense el término prueba rápida y confunde la prueba. La prueba molecular detecta el ARN del virus, o sea, estoy detectando las pruebas serológicas detecta el virus en forma indirecta, porque lo que estoy detectando son los anticuerpos producidos por el huésped en respuesta a la presencia del virus. Y hay dos anticuerpos, el IgG y el IgM. El IgM aparece en la primera semana, en los siete días digamos, el IgG a los catorce días. Entonces, si me sale el IgM, este paciente en la primera semana tiene una semana de infección, probablemente. Y si es catorce días, ya tiene más de una semana de infección, ¿no es cierto? Las dos semanas. ¿Dónde voy a encontrar? Los serológicos lo hacemos en sangre. y las moleculares lo hacemos realmente un buen insopado en la soparilla. Acá están lo que mencionamos, siete y catorce días principales. Las tomografías vienen desde lesiones localizadas que pueden pasar desapercibidas hasta lesiones mucho más severas, ¿no? Que llaman el virus esmerilado, el virus esmerilado, pero puede tener cualquier ecopatrón. Miren aquí lo mejor. Los patrones de virus esmerilado que son bilaterales principalmente, son periféricos y a predominio posterior, a predominio basal, posterior, periféricos. virus esmerilado. ¿De acuerdo? Estas ya son placas peruanas, ¿no es cierto? Pacientes que ya tienen tuberculosis u otras lesiones que las han quedado con secuelas pulmonares y, ¿no es cierto? Piñas infectados. No hay ningún tratamiento directo con eficacia demostrada. No hay hasta el momento. Todos se han visto en estudios, todos los estudios de ensayo físico están corriendo, pero algo hay que dar a los pacientes. A veces es bueno no darle nada y un manejo sintomático o clínico, pero en otros momentos hay que tomar la decisión de darle algo más. Entonces, si recordamos las etapas, es un slide del doctor José María Miró, maestro del Climby Barcelona cuando estuvimos por ahí un corto tiempo, aprendimos mucho de él y entonces veníamos antivirales y antiinflamatorios, ¿no? La parte viral y la parte inflamatoria, pero no los antiinflamatorios, no esteroideos, por favor, la famosa historia el ibuprofeno, etcétera. ¿Correcto? Esto hay una serie de blancos que se ha buscado el target para tratar desde drogas como la citromicina, drogas como cloroquina y rocicloroquina, se habla de rendicivir, de loctinavir, ahora la ibuprofeno que me tiene loco, o los inmunomoduladores como la anaquinra, esto tolicizumab porque está mal escrito y la anticoagulación con la sepalina bajo peso molecular principalmente y la famosa vacuna que está en proceso en diferentes partes del mundo y obviamente los sueros de los convalescientes, ¿no? De los sueros convalescientes hay que decir que por lo menos hay 30% de estos pacientes que no producen anticuerpos neutralizantes, entonces tenemos que trabajar con 70% de la población convalesciente y no es fácil producir estos anticuerpos. Entonces, igual que en VIH y otras entidades, se conoce el ciclo de vida del virus y para cada etapa de este ciclo hay drogas que se están probando y finalmente la combinación pareciera ser lo más adecuado. El problema es que cada la droga tiene su cosa buena y su cosa no tan buena que son los efectos adversos. ¿Ok? ¿Qué hay de por qué es importante chequear en el laboratorio la inflamación? O sea, los biomarcadores porque nos pueden modificar el pronóstico. Al modificar el pronóstico pueden disminuir la mortalidad y ahora lo van a entender por qué. Nos facilitan el triaje de los pacientes es decir este más grave y este menos grave y esto también nos nos ayuda a distribuir adecuadamente los recursos limitados que tenemos y también obviamente nos sirve para tratamientos de investigación a ver cómo va tal droga etc. Hablando de estas pruebas obviamente en el COVID ¿qué tenemos a nivel hematológico? Hay leucocitosis hay neutrofilia ¿no es cierto? pero disminuye lo más importante son linfocitos y plaquetas hay plaquetopeña hay lifopeña los eucinófilos pueden disminuir la hemoglobina también ¿de acuerdo? Se incrementa en coagulación en perfil de coagulación el tiempo de protombina y el dimerode y los marcadores inflamatorios incrementados es la velocidad de semitación globular la proteína se reactiva aumenta la ferritina la procalcitonina interleuquina 2, 2, 6, 8, 10, 1 la 1 ¿y qué cosa tenemos de incremento? la TGO la TGP la albúmina las rurbinas totales infraccionadas la cretinina la uria la cirugía la cirugía la cirugía la migulovina la CKAMV la troponina cardíaca la troponina HS de alta sensibilidad entonces esto hay un montón de biomarcadores entonces voy a pedir todo esto es un montón de plata vamos a organizarlo un poquito ¿no? vamos a ir organizando si no lo tocamos ahora lo vamos a tocar en la actualización pero vamos hablando un poquito entonces ¿cuáles son las anormalidades del laboratorio para la sobrevida? leucocitosis linfopenia plaquetopenia cuando estos marcadores incrementan en inflamación cardíaca renal muscular cuando hay incremento de factores de coagulación tiempo en protondina dímero D la sobrevida es menor menor ¿y qué nos indica indicadores fuertes para que es una enfermedad severa? es decir ya está en 2B se está yendo a 3 territina interlutina 6 interlutina 10 entonces uno dice diablos ¿cómo yo puedo medir estos biomarcadores? yo puedo medir interlutina 6 en nuestro medio sí pero si no lo tengo yo puedo medir mi proteína C reactiva y de ciruginasa láctica dímelo D y si está elevado equivale a que mi interlutina 6 interlutina 6 está elevada así hay una respuesta pro-inflamatoria hay una inflamación y la otra interlutina 1 no la mido no tengo no hay plata si yo mido ferritina alta nifopenia yo puedo asumir que tengo interlutina 1 y si si estas pruebas están muy elevadas yo digo estamos en tormenta citoquínica de citoquinas entonces necesito decidir tratamiento antiinflamatorio cierto esta es una propuesta del clínico de Barcelona y usando biomarcadores por ejemplo una proteína C reactiva mayor de 10 con ferritina mayor de 3.000 con procreocitamina menor de 0.5 el PCR indica interlutina 6 elevada la calentina se relaciona más con interlutina 1 u 8 elevada y como tengo procalcitonina negativa entonces no hay sobre infección bacteriana que le damos para controlar la interlutina 6 el tocilizumab que es un inhibidor de la interlutina 6 hay otras drogas que ahí están pero el tocilizumab es la que tenemos disponible en Perú y alguna que bloquee la interlutina 1 que es la nanquinra que no tenemos no tenemos en el Perú y podríamos darle corticoles pero aún la gente está cuestionando un artículo pero daríamos corticoles si yo tengo un PCR mayor de 10 o una ferritina menor de 3.000 y una calcitonina menor de 0.5 eso principalmente es interlutina 6 elevada o sobre infección bacteriana negativa entonces yo decido darle tocilizumab y si yo tengo un PCR menor de 10 pero una ferritina mayor de 3.000 y tengo linfopenia linfopenia con procrocitamina normal pienso en interlutina 1 elevada no hay sobre infección y le dían ananquira y ahí como no tengo ananquira le doy corticoles ¿de acuerdo? corticoles entonces es una forma de decidir esto está en evaluación ya tendremos los resultados pero es lo que proponen los catalanes ¿no es cierto? y así está manejando la fase inflamatoria ¿no es cierto? y utilizando los biomarcadores para guiarse por eso decíamos modificar el pronóstico si lo manejamos para disminuir la mortalidad y obviamente facilitar el triaje al hacer estos 3 escenarios manejo mis recursos de biomarcadores y de acuerdo a eso voy a voy a ver respuesta o fracaso y esto voy a modificar el pronóstico y obviamente disminuir la mortalidad esperamos el otro fenómeno es un fenómeno de coagulopatía y eso se llama fenómeno inmunotrombótico 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 si regresamos si regresamos al gráfico de los pulmones ok ya está entrando a nivel del vaso sanguíneo ¿no es cierto? el virus y las interrupinas ¿no es cierto? las citoquinas y estas citoquinas van a inflamar el endotelio y este endotelio lo que va a hacer es a comenzar a atrapar que se peguen las formas celulares y otras componentes de la sangre lo que vamos a formar que es trombo y si el trombo se forma en el vaso la sangre que viene por acá no va a poder pasar y el vaso se va a hinchar y lo que puede hacer es obviamente romperse hemorragia y acá donde no pasa hipoxia injuria hipoxia y obviamente necrosis y este tejido esta parte va a morir ¿no es cierto? se ha visto obviamente hacen lo que se llama coagulopatía asociada a sepsis y hablaremos en la próxima sesión que hablamos de COVID no es un típico CID sino una coagulopatía asociada a sepsis y este obviamente se necesita manejar este problema y generalmente ya hablaremos se usa heparina de bajo peso molecular manejo profiláctico manejo terapéutico y hablaremos en la próxima sesión entonces si queremos hacer un resumen del manejo hay que manejar la parte infecciosa con antivirales en su momento hay que manejar la fase inflamatoria en su momento y obviamente la coagulopatía ¿sí? y eso ¿por qué ponemos el ofidio? porque cuando les muerda un ofidio se retengan el ofidismo que es un accidente por morir le va a estos tres problemas entonces para prevenir ¿cuál es lo más importante? cuarentena sanitaria obligatoria quédense en su casa eso es bien bien importante ¿no es cierto? lávense las manos cúbranse con la flexura del codo ¿no es cierto? use mascarilla etc. entonces el distanciamiento social es muy importante la higiene de manos constante es importante y el uso de mascarillas al salud ok ahora con esta pequeña este introducción vamos a hablar sobre los casos que les voy a presentar esta es una mujer son casos españoles así que no se sorprendan algunas expresiones no las he cambiado mujer de 40 años obesa hipertensión asmática hipotiroidismo tiene una semana de evolución con fibra de 38 grados tiene astenia malestar general tiene escasa tos y desde esta tarde presenta disnia reposo luce mal estado general polineica tiene libideces o sea vemos que hay mala circulación frialdad sudoración fría no es cierto y desatura hasta 69 y presenta crepitantes vivazales podríamos abrir el audio y alguien quisiera lanzarse a la piscina para hacer un comentario creo que todo normal puede activar su audio no hay problema el que quiera comentar normal desactiva su audio no hay problema alguien quiere sobre todo mi grupo de práctica acá tengo los nombres no los voy a llamar a ver voluntariamente algún comentario de 40 años mujer primero dicen que los hombres tienen más receptores AC2 o ECA2 no lo sabemos en China el estudio fue 50 50 correcto tiene menos de 40 menos de 50 años o sea teóricamente no está en una población estaba entre 40 y 50 y eso era más o menos cero ¿no? menos entonces pero tiene factores de riesgo obesidad que también no lo había mencionado hipertensión arterial asma también no lo había mencionado y tiene hipotiroidismo no sabemos si estaba controlado no pero es inmunosuprimido el paciente inmunosuprimido y tiene una semana de evolución ¿no? ya estamos en la primera semana con fiebre una semana con fiebre ¿sí? y con síntomas generales hay tos seca la tos seca nos nos habla mucho de nos habla mucho de inflamación alveolar ¿no? cuando tenemos dicen que semiológicamente ¿no? cuando se irrita el bronquio hay secreción cuando se irrita el alveolo es seco porque no hay no hay mojo ahí ¿no? entonces tos seca y de esa tarde disnia ¿qué dijimos de la disnia? de la disnia dice ok ese paciente que estaba en fase 1 y disnia de reposo ya debe estar en fase 2 y hay que pensar todas las causas de disnia de reposo puede ser pulmonar puede ser cardíaca ¿no es cierto? entre otras y mil está con malestar general está polinéico tiene problemas ya circulatorios ¿sí? y hay desaturas desaturas 69% o sea que no hay buena y tiene que el pitante es vivasales que nos habla de compromiso alveolar entonces este paciente clínicamente no tiene diagnóstico pero en un periodo en una época de pandemia esto es COVID hasta que se muestra el contrario claro podría ser una neumonía bacteriana hay que buscarlo hay que buscarle también otras patologías es hipotiroeo es asmático es hipertenso hay que preguntarle ¿qué medicamento eso está? este podría podría tener un problema renal de fondo es hipertenso ¿no es cierto? entonces miren la placa ¡brum! blanco ¿no? blanca la placa ¿no es cierto? si tiene una neumonía bilateral y probablemente lo que está haciendo es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 hipoxémica ¿no es cierto? y que si no la tratamos rápidamente se va a ir a la tipo 2 o a la mix ¿no es cierto? le piden los análisis y le encuentran leucocitosis le encuentran linfocitos todavía 2.000 el INR no me interesa filinosco 608 está elevado el libro está volando 35.000 creatinina 1.87 de cirogenasa PCR 46 y les buscan antigenurias negativas para bacterias para otras legionelas etc buscan influencias negativas y encuentran COVID positivo entonces fíjense tiene PCR elevado con LH elevado podría ser interleuquina 6 ¿no es cierto? dímelo D elevado interleuquina 6 podría ser ¿y qué he pensado? qué pena que no tenemos ferritina ¿no es cierto? no tenemos ferritina ni tenemos linfopena entonces esto quizás se nos pudiera orientar a que sea más interleuquina y quizás usar obviamente 2.000 es una posibilidad o sea correcto interleuquina 6 pero este paciente viene de la comunidad o sea le van a dar tratamiento para antigencia viral porque siempre debe darse antibacteriano si es de la comunidad yo le daría cestriaxone no está chocado el paciente no está chocado le daría cestriaxone ¿sí? y le dan hidroxicloroquina con acitromicina la acitro cubriría también no solamente su acción su acción para COVID dice sino también para intracelulares nosotros ahorita en Perú estamos planteando quitar la acitromicina ¿no es cierto? quitar la acitromicina ¿por qué? hidroxicloroquina como cloroquina prolonga el QT y eso lleva a arritmias graves torcida de points ¿no es cierto? y acitromicina igual tiene este efecto adverso adverso cardiovascular y si se juntan las dos puede llevar a mayor mortalidad ¿cierto? con mayor frecuencia estos efectos hay gente que todavía lo utiliza la propuesta ahorita de la sociedad que estamos ahora lo vamos a ayer la discutimos y hoy día la noche después de esto pasó una reunión fue por la sociedad decimos que si lo vamos a utilizar con mucho cuidado para eso ¿se acuerdan que dijimos EKG basal siempre? ¿no? el paciente se fue deteriorando no hubo oportunidad de conseguir tocilizumab lo llevaron a cuidados intensivos lo incubaron ventilación mecánica pronación lo voltearon para mejorar la la ventilación perfusión pero lamentablemente el paciente murió en 24 horas menos 24 horas entonces estos son los cuadros catastróficos catastróficos así violentos que es lo que vemos muchas veces segundo caso ¿alguien quiere hacer algún comentario? o lo hacemos al final apúntelo y hacemos al final los comentarios o las preguntas segundo caso es un varón de 60 años ya estamos hablando de un adulto mayor hipertenso diabético con fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada es POC eficiente o sea tiene varios factores de riesgo tiene enfermedades cardiovasculares tiene hipertensión tiene diabetes tiene enfermedad pulmonar afectiva crónica tiene eficiente y viene con dos días de empeoramiento de sudísmia o sea tiene un tiempo de enfermedad de dos días que ha ido empeorando tiene tos escasa tiene febrícula y aumenta de ruidos respiratorios hay leucocitosis hemoglobina 17.9 bien alto en España ¿no? probablemente o estaba deshidratado o tiene una enfermedad pulmonar crónica tiene menos de dos mil leucocitos pero obviamente se aguanta todavía los mil novecientos de linfocitos tiene glucosa 630 creatinina 3.22 renal el PCR está alto la sangre estaba embolizada la influenza negativa y COVID positiva miren el compromiso pulmonar más unilateral en el lado derecho piden la opinión de de UCI y dicen no, no está para UCI entonces el equipo de piso deciden darle hidroxicloroquina es una escuela que no dan acitromicina le dan o sea cubren el COVID cubren bacterianos estraxone le dan levofloxacina para intracelulares les dan corticoides de exametasona y manejan bicarbonato suero probablemente por ciertos cambios en los gases arteriales que no los tenemos acá tiene un analítico en un laboratorio con retención uria 60 creatinina elevada el potasio también está elevado el sergenasa dependiendo del laboratorio pero ligeramente el PCR 57 tiene una troponina negativa y el tiempo de protromina 130 y fibrinógeno está elevado ¿no es cierto? el paciente lamentablemente evoluciona sin respuesta deja de orinar hipotensión y el equipo del piso dijo que aquí no hay salida y murió a las 24 horas ese es un deterioro rápidamente por progresivo tercer caso es un varón de 80 años o sea un adulto muy mayor es hipertenso tiene fiebre y tos y una placa de toras normal linfocitos 10.630 linfocitos 1700 y tiene un PCR elevado dice no está tranquilo el médico decide mandarlo a la casa con su amoxicilio no le pidió nada el COVID no le pidió absolutamente nada al cuarto día viene disneico y con fiebre la radiografía de tórax miren el filtrado multilobar ¿no es cierto? y recuerden que las imágenes en la radiografía en COVID en parches y en múltiples lóbulos tiene 10.970 y hay miren la lifopenia y hay lifopenia 900 ¿sí? el INR no sirve no está anticoagulado la creatinina 1.26 el fibrinógeno está elevado el desirogenasa está elevada el PCR 21 está elevado y influencia negativa y era un COVID imagínense se le escapó por no pensar en plena época de COVID ¿correcto? ¿qué decidieron darle? decidieron darle hidroxicloroquina con caleta sin nombre comercial en el opinavir ritonavir que es otra droga que que no ha demostrado efectos ¿no? o sea diferencias con con manejo usual sin medicación así que no ha sido es un inhibidor de proteas que lo usamos para VIH ¿correcto? pero todavía se siguen haciendo estudios esperemos que en algún momento demuestre su utilidad le dan cestriaxona le dan paracetamol y la le inician inician viparina que viene a ser una heparina bajo peso molecular el paciente presenta hipoxemia cae peor en el 7 días o sea en el día 7 fiebre la leucocitosis es mayor mira la linfopenia como cae ¿no cierto? como cae la linfopenia la creatinina tiene 80 años ¿no? uno punto pudiera ser quizá nuestro no es nuestro mejor marcador porque masa muscular disminuida de cirrogenasa láctica 2.99 el PCR está elevado y no me gustó cambiaron a pip tazo ¿no? claro que aumenta cobertura pero no me hubiera gustado no me gustó el cambio el trabajo respiratorio el octavo día era mayor era mayor la leucocitosis se mantenía la linfopenia va cayendo el dímero D está elevado la creatinina se mantenía y la proteína se reactiva y tampoco decidieron no hacer nada se murió en el día 11 recuerden que en España estuvo tan fuerte esta época que preferían guardar para para la gente joven los recursos ¿no? terribles ¿no? pero quizás este y veían que a pesar que al principio hacían todo lo posible por los viejitos no salían pero deberíamos quizás no los voy a juzgar pero quizás este en otras circunstancias pelear más de los viejitos ¿no? esto fue un deterioro lento y progresivo pero ahí también fue no sé si es el caso de la metida de pata que lo mandaron a su casa la anterior fue ¿no? ah no este es el paciente que lo mandaron a su casa ¿no? pues y más a un viejito ¿no? hay que tener mucho cuidado ahí está hubieron varias metidas de pata pero no ahí la dejamos estamos en cuarto caso sí ¿no? cuarto caso sumaron 70 años fíjense que la mayoría son adultos mayores hipertensos siempre tienen un factor de riesgo viene con un tipo de enfermedad de 8 días de fiebre tiene leoposito 5.850 la plaqueta 133.000 cuánto 150.000 a 450.000 ¿no es cierto? que había alguna tendencia bajada primero D ligeramente está elevado la LDH es normal PCR elevado y y para el PCR para coronavirus acuérdense la de arriba es proteína C reactiva y la otra es la reacción de cadena de polimerasa y todo fue negativo la antigenuria era para neumocóbulos o para legioneras y no era negativo le hacen una ecografía una ecografía pulmonar y le encuentran vean como estos como cuando ustedes ven con los rayos solares caen como rayos así pero así en arco este es el acá pone el traductor recorde estas son las costillas están a los costados entonces esta es pleura esta es pleura si uno si uno ve si uno hace una ecografía pulmonar a un paciente normal que no tiene nada lo que vamos a ver son rayas horizontales que cada vez se hacen más grandes paralelas ese es el pulmón normal pero cuando comenzamos a ver así zonas de bandas casi verticales pero en arco como los ven así esta distribución esto negro es aire esto ya es liquideinflamación esto es aire y así en la alterna esto nos está hablando que hay algo en el pulmón inflamado hay zonas de inflamación entonces este pacientito estaba inflamado correcto y a pesar que la prueba porque puede ser que le tomaron la prueba de forma inadecuada no es cierto no nos dicen que secreción utiliza respiratorio utilizaron o si le tomaron adecuadamente la gente estaba con miedo y sabe Dios qué pasó ese paciente desde el principio debe ser COVID hasta que se muestre el contrario entonces ambiente epidemiológico de coronavirus se consideró diagnóstico probable COVID por lo que se inició el tratamiento con dolquina es el nombre comercial allá de hidroxicloroquina se extrexone y lo anticoagularon profilácticamente por trastornos de sospecha y riesgo de hacer el fenómeno trombótico miren la placa a los 13 días la disnia empeora y fiebre la ecocitosis normal la plaqueta estaba normal dime yo volando el EDH estaba elevado la proteína se reactiva elevada fíjense que no les dan estas son experiencias que no les dan los inmunomoduladores ¿no es cierto? le hacen una angiotac miren el dímero está en 28.000 para descartar tromboembolia pulmonar y el atac miren lo que hay es el patrón en vilo ilustrado parchado bilateral extensa salida de consolidación sugerente COVID-19 le hemos dicho que es el virus es virilado es bilateral es periférico es basal posterior ¿de acuerdo? ese es el patrón puede haber consolidaciones también y descartaron que fuera un tempo aquí sí aquí le dieron de todo no hicieron esta clasificación de los catalanes de los madrileños y le metieron corticoid le pusieron tolicizumab y le dijeron debe haber de los dos y lo pusieron en ventilación mecánica no invasiva que no era recomendable preferible y también por riesgo de riesgo de contaminación para el personal no toleró felizmente la ventilación lo metieron lo entubaron al abuelo y lo metieron a UCI lamentablemente le dieron acitromicina hidroxicloroquina y sobradicaria porque ellos hacen QT prolongado alargó recuerden que estas drogas actúan en la fase temprana de la repolarización y ahí pueden provocar arritmias y fíjense le hicieron PCR por dos negativos sin embargo le hicieron la prueba serológica de IgG y IgM salieron positivos para coronavirus entonces la primera prueba recuerden cuántos días llegó ocho días quizás nuestra prueba nuestra prueba de siete ocho días podía ser negativa lo hicieron mal qué pasó pero si había sospecha debieron pasar a prueba serológica o ya estaba en el tiempo de IgM entonces hay que manejar hay que si nosotros manejamos nuestros tiempos y manejamos las fases podemos tomar decisiones de pedir mejor nuestras pruebas diagnósticas ¿de acuerdo? y encima del libro hidroxicloroquina con citromicina hace bradicarric con riesgo y este paciente recibió los los antiinflamatorios ¿no es cierto? los inmunomoduladores y el paciente evolucionó bien ¿no? le hicieron la trachotomía porque necesitaba todavía un poco de ventilación y según nos informó el doctor Enríquez nos salió bien y miren cómo las placas desde la izquierda a la derecha fueron una mejoría ¿no? este no se ven muy bien pero créanme que la derecha para ellos fue mucho mejor que fue la última está mejor esto fue un rescate con corticoides y con antileuquina D ¿qué decía el cuadro catalán? decía PCR mayor de 10 ¿y qué usaban la otra? a ver si recuerdan a usar 2 SR mayor de 10 y ferritina con procalcitonía negativa pero acá no le pidieron ferritina ¿no es cierto? ¿y qué otra podría ser? ¿qué otra podría ser? ¿qué otro barcador? tenía linfopenia el paciente tenía linfopenia ¿no? a ver tenía el linfopenia ¿no? la quetopenia no tenemos el dato tampoco ¿no? a ver no tenemos linfopenia ¿no es cierto? ellos dispararon todo probablemente era más interleuquina 6 no nunca lo sabremos pero las cosas que mejor ahora siempre pues si ponemos una droga que no que no va a hacer nada corre riesgo porque con todos los efectos de los corticoides ¿no? pero salió el paciente creo que este es el quinto es un varón de 40 años con fiebre de 11 días de evolución 11 días ya estamos hablando de la segunda semana tiene tiene tos seca malestar general no hay disnia fíjese estaba hay disnia tiene el linfocito de 10.550 1.600 linfocitos tiene una proteína C reactiva de 11.22 y la prueba de influenza fue negativa miren la placa quizás un poco de basal derecha pero después no había mucha cosa ¿no? pero dijeron ok no le hicieron TAC y dijeron ok este es un paciente de 40 años en el contexto tiene tos seca malestar ok este es un COVID entonces dijeron vamos a hospitalizarlo tratamiento con glucicloroquina se extraciona y paracetamol al tercer día ya día 14 así se confiere y empieza a desaturar y dice ya estaba terminando la segunda semana ¿no es cierto? y tiene linfocitos ¿cómo están? sus linfocitos se mantienen los linfocitos los linfocitos también se mantienen el TGP estaba en 169 recuerden que es 40 y la LDH estaba más o menos pero el PCR había aumentado ¿no es cierto? entonces ¿qué pasó acá? mira qué bonita se ve estas son las a ver estas vienen a ser las costillas y así se ven en bandas cuando hay compromiso pulmonar si esto fuera normal digamos acá está la pleura músculo la pleura se verían bandas bandas así horizontales horizontales y eso es normal cuando se vea un vertical y pareciera pareciera los dedos o también pareciera distribución como se llama lo que usan los españoles las españolas para echarse aire se me fue la palabra pero miren como la distribución vieron la ecografía hicieron ecografía y dijeron vamos a darle corticoideos de exametasona a las 24 horas estaba sin fiebre con progresiva dimensión de la disnia noveno día su reposito estaba mejor el nivel había bajado la esterogenasa que se rebajó y tenía un poco de ferritina ¿no es cierto? ferritina le dieron corticoides fíjense que interesante mejoría progresiva que dijimos de interloquina 1 ferritina podría haber sido y eso era anaquinra o corticoides ¿no? el caso 6 este paciente ¿qué cosa le dieron? perdón sí, está bien mejoría progresiva ¿no? probablemente interloquina 1 y este este es el sexto caso varón de 50 años ¿no es cierto? 6 a 7 días tos, fiebre, disnia y dolor toráxico leucocitos 4.500 tendencia a la leucopenia plaquetas normales tímedores elevado el PCR estaba ligeramente elevado de esterogenasa normal y ferritina poquito elevado ¿no es cierto? su placa normal deciden darle ok, voy a darle droxicloroquina sextraxone oxigenoterapia 2 por litros 2 máximo y le ponen su inoxiopatía o bueno el equivalente a una hemoglobina de una heparina bajo presión molecular al cuarto día disnia fiebre y dolor pleurítico derecho y dicen no ok vamos a darle pulso de metriprovisolona glucositos normales plaquetas normales el dímedor elevadísimo el PCR elevado la LDH normal y ferritina estaba elevada ¿no es cierto? al noveno día hay mejoría del dolor pleurítico a febril y obviamente sus parámetros también cumple seis días de ingreso y decide alta sin ningún tratamiento y miren la ecografía la ecografía del pulmón está blanco normalmente debía estar negro pero a pesar de que estaba mejoría clínica el pulmón estaba inflamado y lo dan de alta lo dan de alta a los dos días el paciente regresa confiere el dolor pleurítico derecho tenía una pequeña infusión y miren leucocitosis plaquetas normales crinógeno elevadísimo el dímedor volando la proteína reactiva y la ferritina elevada ¿no es cierto? o sea tenía un proceso inflamatorio importante este y le hacen la tomografía y tenía un foco pulmonar no tengo acá la imagen le hacen un angiotacto y lo encuentran lo que tiene son tromboembolia pulmonar tromboembolia pulmonar ¿no? es una tromboembolia pulmonar y ¿qué podríamos pensar en tromboembolia pulmonar? ¿qué podríamos pensar si hace tromboembolia? hay que pensar aquí dimerode ¿no es cierto? dimerode no tiene tiempo de protombina a ver no tiene tiempo de protombina siempre sus fenómenos de parámetros de coagulopatía tiene que ser nímero de tipo de protombina y plaquetopenia ¿no? plaquetopenia entonces hay que tener mucho cuidado en la ecografía no le hicieron caso a la ecografía y lo mandaron a la casa con pulgón blanco y que edad tiene 40 años creo que tiene 40 años 50 años ¿no? cuenta la mortalidad 2% en ello ya tenía 7 días ya estaba completando la primera semana ya hemos visto ahí 2 2 2 conductas a veces por lo menos llamativas ¿no? ok y el último caso que es lo que vemos la mayoría ¿no? paciente que nunca visita urgencias y pasa la infección en su casa con síntomas que no se agravan ese paciente nunca lo vemos es el 80 el 80% ¿no? que va a estar en su casa que hace leve moderada ¿no es cierto? y nunca viene entonces al coronavirus no lo vence el país más avanzado sino el pueblo más disciplinado es nuestro momento de hacer historia quédense en su casa ¿de acuerdo? muy bien entonces abra micrófonos y preguntas por favor a ver este todo aquel que desea participar participar para evitar que se pueda desordenar toda la charla pongan en el chat para que que tienen una duda y pueden abrir su micrófono y en ese orden van van participando ¿pongan en el chat? o en el chat ponen deseo hacer una duda tengo una duda tengo una pregunta el micro lo abren ustedes mismos porque está ya ustedes mismos pueden desactivarlo activarlo y lo activan para formular la pregunta y el doctor se las puede contestar directamente y acá he visto también en el chat que está el doctor José González Zamora no sé si también desea intervenir que ha contestado una pregunta de un compañero entonces en todo caso está abierto el chat para que todos puedan discutir cualquier cosa que tengan duda hola José ¿qué tal doctor? ¿cómo está? muy buenas gracias los casos se los agradezco al doctor Enríquez no sé si lo conozco en Madrid no, no tengo gusto es el muchacho de Cayetano que está allá así que aproveché para presentarlo porque me parecen muy académicos sí, muy buenos los casos doctor ¿quieres hacer un comentario? bueno quería hacerle una pregunta solamente una pregunta general ya que hay interés parece de algunos alumnos sobre la anticoagulación y quería saber en términos generales en su hospital se está aplicando la anticoagulación o cómo se aplica acuérdate que nosotros trabajamos con pacientes con cáncer y son estados pro pro coagulantes ¿no? entonces este y así hace condiciones protrombóticas nosotros manejamos la mayoría de los pacientes que llegan son pacientes sobrevivientes así que lo que los manejamos manejamos con profilaxis con profilaxis pero ese tema no quisiera hablarlo porque vamos a tener una sesión el día 14 también te invitamos para vamos a hablar de avances en 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 COVID y una buena parte de la charla es justamente esta fase de manejo de la coagulopatía pero lo manejamos con parina de bajo peso molecular y lo más para nosotros es decidir plenaus o sea manejamos la profilaxis o las dosis intermedias cuando tienen determinados parámetros pero eso lo quisiera dejarlo para para el día 14 pero ¿qué podrías decirnos de Miami? ¿cómo está la cosa por allá? y el manejo bueno el manejo esperamos que cambie en los próximos días como usted sabe se aprobó el uso de emergencia del Remdesivir para casos severos de coronavirus así que esta es la novedad que tenemos para la próxima semana posiblemente ya tengamos los medicamentos en el hospital y empezamos a usarlos probablemente se hagan bueno se vaya a usar en pacientes con criterios de severidad pero son unos criterios bien laxos en verdad porque se considera con saturación menos de 94% o con el uso de oxígeno suplementario con una radiografía compatible son criterios suficientes de severidad para utilizar Remdesivir de acuerdo a la Anguilliat y bueno pacientes críticos con ventilación mecánica y en oxigenación por membrana extracorpórea el medicamento de primera línea sería o el antiviral de primera línea sería Remdesivir la hidroxicloroquina estaría solamente rezagado para los casos moderados y bueno en realidad los leves ya no lo estamos tratando con ningún antiviral así que eso más o menos va a cambiar en los próximos días en nuestro protocolo entonces a ver si coincidimos en la fase 1 no damos ningún antiviral en la fase 2 la dividimos en 2A y 2B ¿no es cierto? esto parece que son 2A pueden tener fiebre tienen disnia leve no están hipoxémicos hemodinámicamente estables y aquí en Perú lo que se está planteando básicamente daban hidroxicloroquina con acitro y lo que estamos tratando de presentarles es que dejen la acitro ¿no es cierto? solamente que se queden con hidroxicloroquina y si van a ser si van a usar acitro que tengan las advertencias y el cuidado pero la propuesta es solamente hidroxicloroquina si ya esta disnia se acentúa y obviamente debe tener controles de biomarcadores que es importante y se ve deterioro pasaría a 2B ¿no es cierto? a 2B y ya pues ahí se supone que las cargas virales son menores pero si hay viremia y hay la tormenta inicial de la tormenta inflamatoria se mantiene la hidroxicloroquina y a comenzar a decidir qué tipo de inmunomuladores tratar ¿no es cierto? y la tercera es la catástrofe porque ahora con lo que ha mencionado el doctor con rendicivir bueno la aprobación tiene toda una historia y vamos a ver si funciona pues ¿no? vamos a ver su función pero estábamos empezando por eso yo le decía lo que hoy día hablemos tal vez mañana no sea verdad ¿no es cierto? y realmente no tenemos una droga ideal para el tratamiento ¿no? estamos aprendiendo hay que darle buen soporte y no lo sé vamos a ver ¿alguna pregunta? o por chat buenas tardes doctor buenas tardes ¿sí? doctor ¿qué opina usted sobre los pacientes superiores pacientes reinfectados de COVID-19? si eso implica que no ha habido inmunidad de rebaño en la iglesia comunitaria o de grupo ya era un tema que íbamos a tocar para el próximo jueves el 14 pero de todas maneras han salido informes que teóricamente no hay reinfectados que son restos de ARN que han encontrado esta persistencia o esta hicieron PCR negativo y de pronto lo encontraron positivo también depende pues de la calidad de la toma de muestra etcétera pero hasta ahora no está muy claro lo de la reinfección la última información que ha salido hace unos 3-4 días era que no 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 por el momento no está o algunas ideas descartaban que hubiese reinfección tampoco sabemos este protección dice que el 30% de las personas no producen anticuerpos neutralizantes y tampoco sabemos cuánto tiempo si lo producen en cantidad suficiente si lo producen en cantidad suficiente cuánto tiempo debería protegernos se basan en SARS en el SARS-1 el SARS original tradicional que creo que la protección era 3 o 4 en la duración de los anticuerpos eran 3 o 4 años no sé si hay un comentario por parte de José doctor González bueno básicamente bueno similar a lo que usted menciona doctor es que digamos la reinfección es un concepto teórico que se manifestó por algunos casos que hubieron en Corea que aparentemente algunas personas después de haber tenido un PCR negativo me refiero a una prueba molecular negativa al hacerse estudios posteriores nuevamente se positivizó y se empezó con la teoría de que probablemente sean eventos de reinfección pero nos hemos dado cuenta que simplemente es por la sensibilidad de esta prueba molecular que en algún momento fue negativa pero simplemente por una carencia de sensibilidad y de repente por una virelia o una virosis muy baja que no permitió el diagnóstico en ese punto de evaluación pero simplemente lo que se piensa es que simplemente es una persistencia de rezagos del material genético del virus que persisten por bastante tiempo incluso han habido casos que han persistido por más o menos 70 días en un extremo más prolongado en países como Singapur y Alemania se reportaron casos que llegan más o menos a los 40 días de positividad así que al momento la reinfección sería un un evento si existiese porque bueno hay que hablarlo incondicional de todas maneras sería un evento sumamente raro no esperamos no esperamos que eso se produzca y este bueno yo creo que el hecho de que tenemos ahora el estudio de plasma convalesciente y el hecho de que estemos ahora dosando anticuerpos neutralizantes nos van a dar más luces sobre el hecho de la inmunidad y por cuánto tiempo se mantiene muy bien gracias José ¿qué promoción eres José? 35 yo soy 17 ok ok está muy bien sigamos otra pregunta gracias otra pregunta acá nuestra compañera Danay tiene una pregunta no sé si tiene su micro o se lo lea en todo caso nos dice hay estudios que se han encontrado una menor mortalidad en la población de las alturas ¿cuál sería su explicación? hay estudios que la gente de La Paz que acaba de publicar pero en realidad sería esta hipoxemia crónica que es la que protegería aparentemente pero necesitamos más información comenzaron a ver a mencionar que la gente se repasco de de Huancayo de Puno no se infectaba pero ya aparecieron aparecieron los reportes que no era tan cierto que ya hay mucha gente en Huancayo mucha gente en Puno mucha gente se repasco infectada entonces nació la pregunta la gente que se ha complicado allá son nativos y esa es la pregunta que estamos este que nos falta que nos responda ¿no? ¿cuántos los que se han infectado ¿cuántos los que se han infectado allá son nativos de altura ¿no? pudiera ser y en eso eso se está investigando entonces ¿qué datos tiene José? Sí hay un artículo que se que bueno que se publicó al respecto y bueno se lanzan algunas teorías que simplemente quedan en hipótesis que uno de ellos es el huésped que posiblemente estas personas que tienen que están expuestas a presiones más bajas de oxígeno durante una época más crónica desarrollan menos receptores a AC2 a nivel de las vías respiratorias a nivel de los alveolos así que eso más o menos como que los protege contra una infección severa por coronavirus y lo otro es que en estas lugares de altura también se estipula que hay una mayor concentración de ácido nítrico y como sabemos el ácido nítrico es un vasodilatador que favorece la perfusión de los vasos sanguíneos y bueno favorece también el intercambio gaseoso y bueno hay algunos estudios in vitro que indican que este ácido nítrico podría también tener propiedades antivirales así que de repente esta es otra hipótesis por la cual las personas de altura tuviesen una presentación más leve o de repente haya menos frecuencia de la infección en estos lugares pero está para investigar ¿no es cierto? es importante los que se han infectado en altura sobre todo el cerro de pasto el cerro de pasto dice que hay un montón y entonces pero habría que ver cuántos son de ahí y cuántos son me hace acorrer la bartonella ¿no? la bartonellosis y la bartonella vasiliformis que los los que no son nativos los que no son nativos de la zona endémica bartonella hacen la forma aguda y los que son nativos de ahí hacen la forma de barruga peruana ¿no? la forma entonces este vamos a ver pues yo creo que necesitamos más información pero muy muy interesante muy bien la pregunta la siguiente acá hay otra pregunta de Ricardo Mezco nos dice ¿cuál es la experiencia en cuanto a la evolución clínica de los pacientes que son candidatos a corticoides? es muy variada ¿no? es muy variada de los artículos la gran mayoría que ha aplicado corticoides en esta condición no lo aconsejan cuando uno habla de terapias corticoides en esta población hay que dividir en dos hay que dividir en dos posibilidades los que hacen los que hacen ARTS y otra condición por ejemplo los pacientes con COVID que hacen síndrome de distrés respiratorio agudo o pacientes asmáticos o pacientes que toman terapia crónica con corticoides esos tienen que seguir recibiendo corticoides si tienen ARTS u otra condición que lo necesite independiente de COVID tienen que tener el punto es es decir antes del pre-ARTS ¿no es cierto? o sea para la cascada de citoquina ¿no? en COVID entonces la gente ha comparado esta cascada de citoquinas como condiciones clínicas que se ven en lo que se llama el síndrome el síndrome de citoquenemia masiva ¿no? el MAS y otro cuadro que es viene a ser LHH que es que es un primario que no me acuerdo si es linfo no sé si te acuerdas José linfo linfoistiositosis hemapalocítica es lo cierto que se caracteriza y que obviamente el tratamiento son con corticoides pero el COVID siempre ha puesto una siempre nos pone cierta característica siempre se pone entonces hay mucha gente que dice no no dar corticoides o en determinadas situaciones pero si le dan corticoides uno dice usar corticoides a baja dosis usar corticoides a alta dosis y esa es una de las cosas que se está discutiendo respecto ¿no? la propuesta catalana es dependiendo ¿no? si para interloquina uno podrían usar corticoides y para interloquina seis usar los inmunomoduladores y si hay de las dos este usen las dos y pueden usar metilperinzolona o la otra de hexametasona muchos de los casos presentados acá este usaban de de hexametasona ¿no? en realidad ese es un tema también que que quema en el manejo del COVID ¿algún comentario? si doctor este bueno acá también este digamos los resultados son muy variables al momento pues existen publicaciones contradictorias al respecto una de las de las últimas que salieron una de las publicaciones chinas sobre un estudio retrospectivo sobre el uso de corticoides se bueno demostró en esta en esta serie de casos que la recuperación de pacientes que utilizaban corticoides en esta etapa de tormenta de citoquinas tenía una recuperación más más rápida pero no había ningún resultado no había ninguna diferencia en mortalidad más o menos lo que se dice con remdesivir que bueno se recupera más rápido pero no se sabe si hay un beneficio en mortalidad el problema con los corticoides es que bueno como ustedes han presentado es digamos es un bloqueo general de las citoquinas pero no todas las citoquinas son malas hay unas citoquinas que se asocian a hiperinflamación y hay otras citoquinas que favorecen el clirenzo el digamos que barren el virus que el barren al coronavirus que eliminan al coronavirus el problema con los corticoides es que bloqueamos todas las citoquinas las buenas y las malas y eso lamentablemente favorece la hiperinflamación pero prolonga la persistencia de la viremia y ese es el lado malo que no sabemos exactamente cuándo utilizar los corticoides sinceramente digamos que mientras más avanza esto parece que es mejor ser este más dirigido digamos dirigido a determinada interleuquina 1 interleuquina 6 que eso más o menos parece que tendría mayores beneficios que bloquear toda la cascada que podría también favorecer la replicación viral así es y la otra cosa es la respuesta inflamatoria es pues es una balanza ¿no? tienes la la respuesta pro-inflamatoria y inmediatamente aparece la respuesta anti-inflamatoria es una balanza y recuerden que esta respuesta que ocurre en el en esto en COVID es una disregulación o sea se bloquea se bloquea y juega juega a la pro-inflamatoria pero aún así aparece pues el componente anti-inflamatorio y encima dándole corticoides a lo poco que que está haciendo algo bueno nos lo tumbamos y aquí pongo otro ejemplo así de que me hace recordar el VIH y el HTLV1 los retrovirus el VIH ustedes saben que golpea el CD4 ¿no? lo tumba entonces pero el paciente con VIH y con CD4 bajo vamos a poner el paciente con SIDA este sin targa en ese momento sin targa no había targa en ese momento se veía que un paciente que diagnosticado de SIDA y solamente con VIH y no tenía con infección con HTLV1 sobrevivió en Perú 10 meses pero el paciente sobreinfeccionado con HTLV1 o sea con el primo el primo venía sobrevivía 5 meses entonces la explicación podemos hacer una explicación sencilla era el VIH el paciente con VIH su CD4 sobrevivía y sabían administrar su pobreza o sea con el poco CD4 que tenía más o menos se llevaba de pronto llega el el primo loco que es el que altera porque sobreestimula el sistema inmune y no los deja a los pocos que trabajaban y mantenía al paciente de VIH los distrae los sobreestimula etcétera y dejan de trabajar consensudamente y por eso los pacientes morían es una forma sencilla y simple de entender pero se ha visto obviamente que antes de Targa y la publicación está hecha acá se hizo con el NARRI con el doctor Eduardo Botuso lo hicieron también en el Caribe hay un estudio también en el Caribe muy bonito ¿de acuerdo? entonces por eso es que el HTL1 es un cofactor de progresión del VIH pero ocurre eso lamentablemente cuando tratamos uno la otra parte de la balanza también puede ser alterada entonces el manejo tiene que ser muy fino muy 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 fino siguiente pregunta ¿hay más preguntas? ¿Digit? Sí acá hay una pregunta de nuestra compañera en media nos dice ¿habrá algún tipo de dieta que se sugiera en personas con coronavirus? Algo leí pero no yo creo que lo que tienen que hacer bueno decían las vitaminas C zinc magnesio etcétera ¿no? pero yo creo que lo que tienen que hacer es alimentarse bien la dieta de vida saludable ¿no? los obesos hay que bajar el peso ¿no es cierto? pero la dieta balanceada ¿no? ¿no he leído algo que tenga que hacer algún tipo de alimento especial? ¿José? No doctor en realidad ese es un tema muy muy controversial también y también quisiera hacer algunos resaltar algunos puntos porque incluso he tenido familiares que se inyectan vitaminas T endovenosa que empiezan a tomar multivitamínicos y bueno la verdad que nada de eso ha mostrado ningún beneficio ahora la vitamina C para que mejore la inmunidad tiene que ser un consumo crónico de varios de bastante tiempo para que pueda afectar la inmunidad el consumo agudo de vitamina C a altas dosis no se espera que mejore la inmunidad y bueno definitivamente no va a proteger contra la infección por el coronavirus ahora en cuestión de vitaminas el zinc se ha bueno el zinc más o menos se ha hablado un poco sobre este mineral por el hecho de que hubo un estudio in vitro que utilizaba hidroxicloroquina más zinc y la hidroxicloroquina aparentemente creaba canales a nivel de la célula pulmonar hacia la célula alveolar que permitía el ingreso de zinc en la célula y el zinc tenía propiedades de inhibición de la polimerasa del coronavirus pero son estudios in vitro que se hicieron conjuntamente con hidroxicloroquina ahora esto no se puede replicar en vivo porque no se puede decir que el zinc pues este va a entrar a la célula y va a inhibir la polimerasa no se produce de esta manera aparte de ello que o en una persona que tiene unas que tiene suficiente reserva de zinc pues el zinc no va a pasar la membrana este celular simplemente se va a eliminar así que a la fecha este no existe ninguna ningún soporte este ninguna evidencia de que estas de que estas terapias nutricionales vayan a servir para protegernos contra el coronavirus sobre la vitamina C este tome su camu camu fresquito heladito con hielo pero no piense que lo van a curar ni proteger y menos la muña ¿no? ayer te agarraste con hoy día fue la mañana que te pongo ah una pequeña una pequeña broma pero bueno otra pregunta si nuestra compañera no sé si puede abrir ahí su audio para que pueda formular su pregunta ahí es Nati o por chat o más doctor buenas tardes doctor quería preguntarle lo que ocurre doctor es que cuando tenemos un paciente que es diagnosticado por positivo pero solamente tiene inmunoglobulina M positiva ¿cuánto tiempo probablemente debería pasar para que haya una inmunoglobulina positiva? por eso es lo que promete la inmunoglobulina a los 7 días a los 7 días puede ir hasta 21 días pero clásicamente en la segunda semana debe tener ya anticuerpo puede tener los 5 o 6 días pero aquí hemos quedado 7 días y 14 esos son los números mágicos 14 días recuerden que IGM nos habla de una infección reciente hay respuesta hay respuesta inmune ¿no? hay respuesta inmune ¿cuánto? pero para decir si tenemos defensa hay que medir estos anticuerpos neutralizantes que no estamos no tenemos la forma de medirlo por lo menos la mayor experiencia en el mundo de manejo de es para la fiebre hemorrágica de junín la transfusión de planta lo que con cura se trata la fiebre hemorrágica de junín en Argentina hay una experiencia los argentinos deben tener una experiencia de planta convalescentes convalescientes se dice la fiebre hemorrágica de junín y van a ver el tratamiento pero obviamente ustedes tienen que prepararlo bien puede haber reacciones anafidácticas y otras complicaciones a medesorero no les ayudó con Miami una fiebre hemorrágica de junín no nunca he visto un caso de estos no nunca se maneja con suero y convalescientes ok yo me acuerdo ver acá en Perú no pero leído si al respecto y escuchaba en las charlas a los argentinos cuando hablaban charlas sobre el fiebre hemorrágica este alguien más por favor preguntas si acá está la pregunta de Mendoza Sara nos dice buenas tardes doctor disculpe en casos leves de coronavirus y es en una persona que no tiene conmorbididades que se recomienda hacer para evitar que se complique bueno si está entre el 80% tranquilo no va a pasar nada simplemente que cumpla su cuarentena nada más nada más sintomáticos o acetaminofén que se hidrate bien que se alimente bien que vea su película escuche música o que lea libros y que guarde la distancia pues no guarde la distancia y todas las recomendaciones que se lave las manos no va a pasar nada y a los que tienen factores de riesgo y están hay que obviamente igualito distancia todo pero hay que estar atentos hay que estar atentos pero no se le da ningún tipo de medicamento hasta ahora hoy estaba terminando de leer un artículo brasilero que han hecho telemedicina no sé si lo ha revisado ha manejado casos ambulatorios con hidroxicloroquina citromicina es decir casi me pego un tiro y por telemedicina esto brasilero pero era mi plan B si Perú se ponía más bravo me iba a Brasil primero si yo creo que también la pregunta creo que ese alumno que preguntó sobre los casos leves también hay que resaltar y también a veces veo como bastante preocupación el hecho de que las personas en general creen que tomar hidroxicloroquina los va a proteger contra un curso severo que no va a pasar de un caso leve a severo y bueno lamentablemente eso no se ha demostrado más o menos un 5 a 10% de personas con una presentación clínica leve puede progresar a un curso severo leve moderado puede progresar a un estadio severo y lamentablemente la hidroxicloroquina no se ha demostrado hasta la fecha que pueda prevenir este proceso lo mismo ocurre con la anticoagulación hay personas que bueno piensan tienen este concepto teórico que si apenas tengo una tos por coronavirus si me aplico enoxiafarina pues ya no va a progresar y esto se va a quedar en leve y nunca voy a necesitar hospitalización y eso tampoco se ha demostrado y yo creo que y justamente comentamos de repente con algunos colegas de la sociedad el hecho de que hay mucha debate sobre el hecho de utilizar enoxiafarina en casos leves por ejemplo sobre todo en el contexto peruano en donde enoxiafarina probablemente se pueda encontrar se pueda comprar sin receta médica creo que es muy es muy riesgoso tener esa indicación como parte oficial de los estatutos del minsa y sobre todo porque no se ha demostrado un beneficio a largo plazo ni que previene un curso severo de enfermedad así que creo que esos conceptos se deberían revisar constantemente y esperar al menos que haya algún ensayo clínico o alguna evidencia sólida para hacer ese tipo de indicaciones claro y la otra cosa cuando recuerden que esto es dinámico el COVID una de las cosas es dinámico hoy día está bien y probablemente en los siguientes días se pone peor eso es otro ejemplo que le voy a dar tétanos yo era residente de era residente de primer año de infecciosas y este llegó paciente con tétanos el R3 era de infecciosas la saguaria que básicamente todos éramos de infecciosas menos el de UCI que era neumólogo y reciente en neumología y era un tétanos leve fue catalogado como tétanos leve y entonces el R3 dijo se va a UCI pero el R2 de neum lo convenció le dijo no pero es un leve lo que quería fue a dormir y entonces lo mandaron a entonces estaba de emergencia y este se puso mal en horas se murió ¿de acuerdo? y es acá hay dos horalejas el tétanos leve y la segunda obviamente ¿cómo es el pan con huevo? y nos llevaron a una que se llamó la mortalidad ¿cómo es el pan con huevo? apague ya tres el doctor Amador Carcelén nos hizo trizas nos hizo trizas todo la unidad de el pan con y me faltó también bueno yo yo entonces eso es bien importante lo que ha mencionado el doctor José es importantísimo ¿no es cierto? siempre si bien que se cuide todo pero siempre en observación siempre comunicando cualquier aparición de nuevos signos o sintomatología ¿ok? ¿preguntas? ¿otra? sí doctor acá hay otra pregunta de nuestro compañero Efraín Malpartida nos dice va a aparecer el doctor González nos dice usted presentó un caso clínico el jueves donde se usó tociluzumab pero el número D no bajó más bien aumentó ¿a qué se pudo deber esto? no no esta exposición es del doctor Cuellar ese tipo de cosas lo vemos cuando ya ponga Efraín ya te respondieron bueno hay que ver en dos casos hay que ver este gracias ese fue el caso tuyo también me parece que siempre conversamos la vez pasada pero la idea es algo pasa o sea tampoco la respuesta a los medicamentos es 100% tampoco y aparte siempre puede haber mezclas esto se está aprendiendo se está aprendiendo a manejar a interpretar los biomarcadores etcétera no es fácil no es fácil no todos tenemos respuestas ¿de acuerdo? pero sí tenemos que ir entendiendo cómo es el proceso cómo se comporta ¿habrá metida de pata? sí va a haber mucha metida de pata pero no 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 a propósito estamos aprendiendo porque no sabemos cuántos los expertos en el mundo cuánto tiempo de expertos tiene cuatro meses cinco meses ¿no es cierto? acá en el Perú los expertos tendrán 90 días 80 días todos estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo todos nos equivocamos todos acertamos este pero todos tenemos que leer y entender a este virus vamos doctor yo tenía una pregunta acerca del cuarto caso que presentó que era un hombre con hipertensión de 70 años y me parece haber visto ahí que se le había hecho la prueba molecular PCR había salido dos veces había salido negativa en cambio las pruebas serológicas habían salido positivas ¿qué? ahí aquí ¿a qué se debe? no no me quedó claro si es que fue una mala práctica la prueba molecular o puede ser ¿cuántos días tenía ya? ocho días nueve días pero ¿no? ocho días o nueve días tenía a ver vamos a buscar ¿ah? ese era su cuarto caso ¿cuántos días? yo apunté ocho días y se le repitió de nuevo a los ajá los tres días vamos a que si le tomaron bien le tomaron con el hisopo adecuado le tomaron la técnica adecuada y esto puede ser cuestiones de técnicas cuestiones de transporte de proceso octavo día probablemente podría tener menor carga viral menor carga viral se habla que a partir del quinto día baja la carga viral si fue nasofarigio si fue esputo ¿qué cosas le habrán tomado? ¿no es cierto? o sea puede haber errores técnicos errores humanos y también la prueba tampoco es perfecta no detecta el 100% ¿se da cuenta? por eso tiene que ver un dato epidemiológico un dato clínico y exámenes auxiliares siempre la gente que está rotando infecciosas y José se debe acordar cuando escuchaba mis clases siempre decíamos que para el diagnóstico tres puntos el dato epidemiológico el cuadro clínico y los exámenes auxiliares muchas veces uno el laboratorio no ayuda su sensibilidad puede ser baja por diferentes circunstancias pero como dice el siguiente slide el dato epidemiológico es fundamental y debió manejarse como tal en el contexto de una pandemia debió ser manejado como COVID y quizás si el PCR molecular falló ya estaba en octavo día no estaba mal pedir un serológico y tal vez podría haber aparecido un IgM podría haber sido un IgM ¿no es cierto? no quiero juzgar a los a los colegas porque yo no he manejado el caso y la estoy viendo en el retrospectivo pero quizás pudiera haber sido esto no sé qué te parece José doctor ¿se refiere al caso donde se complicó y no le hicieron un tratamiento apropiado? no, no, no me refiero al caso que le hicieron técnicas moleculares por dos veces salió negativo claro claro sí bueno hay que destacar el hecho de que la sensibilidad de la prueba molecular no es muy alta dependiendo de la literatura que se revise puede llegar desde 65 hasta 76% eso quiere decir que más o menos un 25% de los casos no van a ser captados por las pruebas moleculares ahora pues justamente en estos casos y en una época de pandemia en una persona que viene con las características radiográficas típicas y con los exámenes de laboratorio y los síntomas clásicos de COVID pues es COVID hasta demostrar lo contrario así que hay que tomar este dato de la sensibilidad de las pruebas moleculares como muy en cuenta y no se puede descartar un caso de esta manera si son dos pruebas moleculares negativas pues existe otra manera de hacerlo por ejemplo para incrementar la sensibilidad de una prueba molecular se puede pedir en esputo o en lavado bronquialbolar o aspirado endotraqueal por ejemplo en este tipo de muestras la sensibilidad sube de más o menos de 80 a 90% y si una persona tiene pues más allá de 7 días de evolución en este caso en particular como prueba complementaria se podría utilizar la serología pero jamás descartar de plano un episodio de COVID si ya se tiene todas las demás parámetros compatibles eso es ok gracias algo más Brigitte acá nuestro compañero aquí hay una pregunta de nuestro compañero César en sí solo habría la del compañero César y otra más sí la de Rayleigh con la del compañero sobre el uso de la ivermectina en pacientes COVID ¿ha tenido experiencia en el uso en su hospital o tiene conocimientos y estaría dando buenos resultados? no hay nada ivermectina ha demostrado en laboratorio ha salido una publicación con un número de pacientes que no recuerdo ahorita pero necesitamos más información sé que están dando ambulatorio oral ivermectina aquí en Perú increíble y este incluso están dando hidroxicloroquina con citromicina ivermectina y este nadie le importa que tenga interacciones a citromicina con ivermectina este si no me equivoco acitro eleva los niveles de ivermectina lo cual podría tener problemas efectos secundarios pero no hay mayor información hay un trabajo ahí de unos cuantos de pero ayer lo revisamos con los colegas de la sociedad y tiene muchos sesgos muchos muchos problemas no hay nada de información importante en vitro demuestra actividad en vivo falta información como nos falta a muchas drogas ¿no es cierto? pero ivermectina está todavía crudo ¿en Estados Unidos lo utilizan? No doctor no lo utilizamos hay que tener mucho cuidado hay que tener más información ¿sí? lo usamos ivermectina recuerden que lo usamos y la dosis también son dosis mucho más altas si no se refiere y este nosotros lo usamos para estrogiliosis diseminal y por infección oncosepiasis para sarna para o sea vehículo sarna después ¿qué más usamos? para nastroostomiasis ahí a mí hay nastroostomiasis bastante creo ¿no? ¿me parece? bueno acá tenemos para citarias tenemos solamente estrogiloides pero no más que eso no más que eso y bueno estos son unos usos más importantes que usamos esto ivermectina ¿alguno más? si nuestro compañero Rayleigh nos dice doctor el daño al parénquima pulmonar producido por el estrés oxidativo ¿no podrá tener el apoyo del glutatión hepático por los fármacos que lo reducen? no lo sé podría ser podría ser doctor ¿podría hablar por acá? yo soy el que dice la pregunta sí doctor lo que pasa es que por ejemplo en el paciente que usted expuso si no me equivoco en el paciente de 80 años es el tercer paciente a ese paciente le dieron paracetamol cuando tenía la neumonía multilobar en la radiografía y yo he leído que el paracetamol el medicamento reduce el glutatión hepático y pues el glutatión por la cisteína nos permite disminuir las especies reactivas de oxígeno y demás estructuras que se forman demás radicales libres que se forman que dañan al parénchima pulmonar entonces ¿por qué darle paracetamol? ¿por qué no darle metamisol que también es un antipirético? no sí pero no tengo información al respecto interesante vamos a buscar eso José ¿sabías algo de espienes? no no manejaba este concepto pero claro hay que tener en cuenta que ese es un concepto teórico y fisiopatológicamente tiene sentido ahora sinceramente en vivo en la práctica clínica no hemos visto ningún efecto deleterio del paracetamol a las dosis que se utiliza y bueno el metamisol creo que está clasificado dentro de los aines en este momento metamisol es un aine me parece no no está como aines no está ok ok perdón y la otra cosa ¿podrías hacer un comentario sobre ibuprofeno en COVID? ah claro sí bueno no se utiliza el ibuprofeno por el hecho de que incrementan los receptores AC2 a nivel de los alveolos y esto promueve el mayor ingreso del virus a las células alveolares es por eso que no se utiliza ese dato bien importante ok listo Brigitte creo que ahí lo dejamos y nos guardamos hasta el 14 espero que les haya yo creo que un aplauso para el doctor José González Zamora que se ha conectado desde Miami Chico y se ha estado presente y ha colaborado y ha dado mucha información interesante y todos hemos aprendido de él muchas gracias José por tu participación gracias doctor por hacerme participar yo como siempre gustoso de contribuir muchas gracias siempre un peruano eléctrico pero siempre acordándose de de su país y acordándose de su universidad eso merece un gran reconocimiento y aquí está haciendo muchas cosas está yendo muy bien por tierras gringas que no baje el dólar no más porque ahorita vamos a hacer yuan y hay que aprender chino por lo menos acabemos de empezar porque nos gusta el chifa pero después vamos a ver qué nos espera este tiempo Brigitte tú irás doctor muchas gracias algo más si alguien quería sí doctor quería agradecerle por su ponencia el día de hoy en nombre del consejo directivo de SOSENVI ha sido una ponencia de gran ayuda para el conocimiento en la actualización de casos clínicos del COVID también quería agradecer la participación del doctor José González Zamora que nos ha permitido también buen aporte en su conocimiento del COVID así mismo también quería agradecer la gracias Gracias.